LORETO Todos los papás de los niños actores normalmente son un dolor de cabeza, los papás de Loreto, bueno yo los quiero adoptar, yo por mí me adoptaba a los papás de Loreto junto con Loreto, son lo máximo, los mejores amigos, padres, nos apoyaron en todo, son una maravilla. Le gustan mucho los perros, le gustan tanto los animales que le dan miedo como matar a un bicho. Loreto es la niña más popular de su escuela y además es de las más estudiosas de su salón, tiene puras buenas calificaciones, a pesar de que tiene que faltar para trabajar. Cuando estábamos filmando los tons en la película, se quedaba dormido y cuando estaban arreglando todas las luces y hasta le arreglaban el maquillaje cuando estaba dormido. A Loreto le encantan las quesadillas, es uno de sus platillos favoritos. Y los frijoles. También les gustan las quesadillas y le gusta mucho una cosa que se pide verde del store box. ¡Gracias! ¡Gracias!